La guerrilla del ELN entregó a una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, a los dos trabajadores de la empresa petrolera Bórez, subcontratista de la occidental de Colombia, OTSI. Unidades del ELN el pasado 3 de mayo del año en curso en el departamento de Arauca, privan de la libertad a los técnicos Pedro León Pérez Rivera, cédula número 1-127-918-425 y a Óscar Javier Rodríguez Olmos, cédula 80-167-314, los cuales trabajan para la multinacional rusa Bórez, subcontratista de la OTSI. Que el ELN, como un gesto humanitario y de buena voluntad, toma la decisión de liberar a estos dos trabajadores. Los trabajadores de la empresa Bórez, Pedro León Pérez Rivera y Óscar Javier Rodríguez Olmos, que quedaron en libertad, manifestaron que el trato fue bueno por los subversivos. Las personas del ELN nos trataron muy bien, fueron muy amables, buena alimentación y estuvimos bien. Óscar Javier Rodríguez le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que continúen con los diálogos de paz con esta agrupación ilegal. No, pues el llamado sería que lleguen a un acuerdo de paz para que se evite todo este drama en el que estamos viviendo. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca dijo que era un gesto humanitario de la guerrilla del ELN la entrega de estas dos personas que se encontraban secuestradas. Es un gesto humanitario del Ejército de Liberación Nacional en poner en libertad a estas dos personas que tenía en su poder desde el 3 de mayo pasado. Nos alegramos con ellos, nos alegramos con su familia. La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que se liberen las demás personas que permanecen retenidas en esta zona del país. Estamos dispuestos a prestar nuestros buenos oficios para que ellos retornen a la libertad. Saludamos a sus familias, nos alegramos con ellas, saludamos a la sociedad de Arauca y a la sociedad colombiana, nos alegramos porque estas dos personas quedaron en libertad. El Comité de la Cruz Roja Internacional también integró esta comisión que recibió a los dos trabajadores secuestrados por el ELN. Pues para el Comité Internacional de la Cruz Roja, en cuanto a organización humanitaria, neutral, independiente y imparcial, pues agradecemos este gesto humanitario y agradecemos esta oportunidad de devolver a estas personas que estaban privadas de su libertad, de las de devolver a sus familias. Los trabajadores fueron entregados a una comisión humanitaria en las selvas del Departamento de Arauca.